Es que ya me aburré de ti. Ya no te quiero. Soy... Ya sé quién eres. Desespero. Por ella. ¿Cuándo le vas a decir? El padre de tu hijo. 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 El padre de tu hijo que estoy esperando es tuyo. Muy, muy bonita. Perdóname, me equivoqué. El padre de tu hijo. Por favor. Soy el hombre más feliz del mundo. ¡Gracias!